El Efraín no le gusta el pozole No, menos este Te gusta No, devuélvelo Dámelo pues Dámelo pues Tiene toda la mañana Haciendo leña el Efraín Para comerse un plato de pozole Porque le explotan a mi bebé Yo no le exploto, yo le quiero tronar Que tiene Me voy a dejar Oye, pero yo no se como se va a comer el grano Efraín, a ver quiero que comas a ver Quiero verte comer Saque este vato con chicles Para que quiere chicles pues Pero la verdad que loco, o sea Ya le regalaron la dentadura, no se la quiere arreglar Como la ves? Se la arreglaron en Morelia Se la arreglaron en Nogales Pero no se la quiere arreglar Ya le dije vamos a pasearnos para Morelia Que te vas a ver bien guapo Ya vas a poder morder Mmmmm Para que come estos locos Si así come como loco Imagínate, imagínate con la dentadura Come como Come como si trabajaran Que loco Como la ves con el Efraín A ver pues quiero que comas Pues me dejo el pendiente Mira el pan, o sea que el pan lo agarra Y lo remoja me imagino yo Mira Porque como le va a hacer Así mero Ah lo remoja con el pozole Ah pues con razón Mira otra cucharada para Oye No masticas tu verdad No quiero saber como Supas, muerdes o masticas Supas, muerdes o masticas ¿Tú que haces? Ah, 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 ah Efraín come como si trabajara Efraín Sí Te van atajando el pay ¿Te gusta el pay Efraín? ¿Te gusta el pay? Yo tengo una suena ¿Te encanta? ¿Sin gas? Ah, es la suena ¿Ya te pusimos café? Bueno, para que ahorita tomes café Sí Ay, titito Un cafecito negro te voy a traer ¿Cómo la ves? ¿Está suena el terreno para acá? Le gustan los negros con mucha leche Ah, suena Es que la leche yo No le pases No le bajas ¡Ah! 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 Oye, yo lo estoy haciendo stripper allá, mira Supiste que le pego el guico a Efraín ¿No supiste? No, ¿qué? El guico le pego a Efraín Me callaron ¿No viste la pelea? No Mira, este otro no tiene internet Quizás no sabes de la pelea ¿Qué? Platícale de la pelea No sé más chingón que cualquier otro Para vos ¿Eh? Lo agarré y dije Uno, uno, uno ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Tanto que entrenaste para la pelea No, para tu nomás uno, ¿no, Efraín? ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Es que tú eres solo, pues, Efraín Tú... Tú estás correteado Tú estás bien correteado tú, pues Vamos a dejar que... Vamos a dejar que coma Efraín a gusto Vamos a dejar... A ver Efraín, despídete para que comas a gusto Ahorita seguimos con los videitos ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey!